¡Hey! Hola mi gente, yo soy Vicente Barco y esto es Carne Fresca. Háblame como lo hiciste ayer No tengas miedo de decirme lo que sientes Vuelve y mírame como lo hiciste ayer Soy un artista de Medellín, Colombia, artista y compositor, cantante también y estamos acá mostrando lo nuevo en nuestro trabajo, el sencillo nuevo que se llama Háblame. Bueno, para mí es muy importante que la energía y la vibra sea perfecta que no haya nada chocando, que no estés pensando en otras cosas en la cabeza es muy importante que el lugar donde vas a crear siempre esté muy protegido en términos de energía me parece muy importante tener una intención clara sea amor o sea pasión o sea lo que sea pero es súper importante tener una intención clara antes de crear. Lo que estamos haciendo en mi proyecto es música que hace sentir música que cuenta historias, pero trata de hacer de una manera en que se pueda disfrutar se pueda bailar y se pueda cantar y gozarse la vida. En mi proyecto empecé como compositor de música electrónica para productores principalmente en inglés, para productores de afuera, DJs trabajando con coma, con el sello de coma que es armada y luego empecé a encontrar un camino más afín a lo mío por el lado urbano y ahí llegamos a ese punto y ahí nos quedamos. Headliner Eminem, Bruno Mars, The Weeknd y Justin Timberlake en el performance. Y bueno, claro, tiene que estar Juanes. Esto es Colombia, Colombia, yeah, 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 yeah. Woo!